Se cumplen 23 años de la muerte del dirigente sindical y concejal de Barranca Bermeja, Orlando Higuita. Su viuda Marlene Rodríguez lo recuerda como el gran hombre que fue. Orlando Higuita fue un gran trabajador petrolero, dirigente sindical, fue negociador de la OEI de Ecopetrol, también fue dirigente popular y cuando fue asesinado era concejal de Barranca Bermeja. También se le recuerda a Higuita como un padre ejemplar. Como padre de familia fue excelente, un gran esposo, un gran amigo, un gran... era excepcional, no hay quien lo reemplace. Este sábado a las 6 y 30 de la tarde se cumple en la Iglesia de Inmaculada un acto religioso en honor a su memoria.